Gracias por ver el video Formando parte de esta historia Gracias también por seguir acompañándonos En esta otra parte Que es el Hogar Pimpinela Ya más de 25 años Estamos aquí con nosotros Ayudándonos a llevar esto adelante Y seguir sumándose Año tras año Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 Aquellos que no están, y no, no pudimos despedir el único que se recopió. Cuando lo veo, yo me siento otra persona. Creo que he pensado. Y lloro cuando digo tu nombre y nadie responde la clave, estoy lleno. Y lloro cuando digo tu nombre y nadie responde la clave, estoy lleno. ¡Voy a ser feliz, feliz! ¡Voy a ser 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 feliz!